En el fondo del mar una estrella Anuncia la Navidad y a llorar al niño vienen Los habitantes del mar Con el tallo de un barco hundido Prepararon un cordón Con perlas y caracolas Anuncia la Navidad En el fondo del mar Donde el agua es azul En su luna de estar Ha nacido Jesús Caballitos de mar La luna es la Navidad Hasta el mundo en el cielo La tierra y el mar Hasta el mundo en el cielo La tierra y el mar De en el fondo del mar En su luna de estar Y en su luna de estar I en su luna de estar Y en su luna de estar Y en su árburi En lo alto una estrella, ilumina sin cesar, la carita verá tu pena, que sonríe sin cesar. Esta noche más llena, ha nacido el niño Dios, en el fondo del mar, donde el agua está tú, en su cuna de sal. Ha nacido Jesús, la marido se va, la, 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 la Navidad. Ha nacido en el cielo, la tierra y el mar. Ha nacido en el cielo, la tierra y el mar. Ha nacido en el cielo, la tierra y el mar.